30 años de Codeca, es como conocido a Codeca y pues fue en el calor de las protestas del 2015. Ahí fue algo que no entendía, con muchos prejuicios también construidos desde los medios corporativos que tienen mucho poder para hacer que la verdad sea la mentira y la mentira la verdad. Pero en esas vueltas y en esas articulaciones tuve la oportunidad de ir a una reunión en donde escuché al compañero Mauro decir algo con lo que empaticé y hice una totalidad con tanta claridad y él decía algo así como, nosotros vamos a la ciudad y nos dicen que no se puede. Luego regresamos con las comunidades y nos dicen vamos con todo, a quién quieren que les creamos. Y esa actitud de proceso en el que estuvo la protesta que llevó a la renuncia de la vicepresidenta Valdetti y en ese entonces cuando se consiguió esa renuncia las voces hegemónicas diríamos decían bueno ya estuvo, esto es suficiente, el mensaje se mandó, la institucionalidad hay que protegemos. Estuvimos desde los inicios activados en esas luchas con mucha ingenuidad pero a la vez con mucha energía, con mucha rebeldía. Decíamos no, no nos pueden decir que es imposible lo que es necesario. Esta persona también está implicada y también por la presidencia. Y desde ese entonces creo que empatamos mucho con esta vocación rupturista con estas ganas de decirle a todos los que están repitiendo que no se puede que sí se puede, que la creación es capaz de hacer milagros y es capaz de dar vuelta a relaciones de opresión que por más milenarias o centenarias que sean pueden caerse como se ha caído mucho. Los otros temas del capitalismo y pues tenemos que imaginar que es posible irnos despojando de este sistema y de sus mecanismos no solo existen en las infraestructuras públicas, en los edificios sino también en nuestras cabezas, ¿verdad? Y pues desde ahí me identifiqué mucho con el movimiento que dicho sea de paso tiene 30 años y yo este año cumplo 30 años nacimos juntos en el 92, entonces pues eso para empezar. Muchas gracias Andrés. Demandemos lo imposible. Muy bien, muchas gracias Andrés, gracias por el saludo. Vamos a dejar el micrófono a Neptalí, por favor el micrófono vamos a ver si tenemos buena señal, yo creo que tengo dificultades no sé si soy yo o... Vamos Andrés, Neptalí te escuchamos, el saludo a la audiencia por favor. El micrófono a Neptalí, el micrófono por favor. Tienes el micrófono apagado Neptalí, el micrófono tienes apagado. Es que he tenido problemas con el sonido, gracias. Ahora sí, buenos días, muchas gracias compañeros a todos los que están en la sala, Juvenal en especial, este, por este espacio y estamos aquí a la orden. Muy bien, gracias Neptalí López, es el movimiento MLP Codeca, María Cecilia, ex vicecandidata a la vicepresidencia. Vamos a ir con Eva Reyes, salude por favor a la audiencia. Eva, este es su turno. Sí, muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de esta sala virtual, en el Zoom, ¿verdad? Mi nombre es Eva Reyes y pues ya lo mencionaba, Juvenal, soy parte de la red de mujeres y pues felicidad a Codeca por sus 30 años de lucha y resistencia a nivel nacional. Muchas gracias Eva y saludos también a la pequeñita allí que anda contigo. Vamos, entonces, iniciamos directamente, estamos abordando el tema de MLP en estos 30 años de la aniversaria del movimiento Codeca. Decíamos al inicio de la semana, no conozco, obviamente, no, tampoco tiene que uno conocer los movimientos sociales que hayan creado su propia organización política en el transcurso de su existencia como movimiento social, puesto que hubo movimientos sociales como los sindicatos que creaban partidos políticos, etcétera, pero eran lógicas de partidos políticos, digamos, un tanto institucionales, verticales, pero que las comunidades, que ni siquiera eran contados como sujetos revolucionarios para la izquierda clásica, hayan creado su organización política comiendo tamales y con aroma a sudor agrio, pues yo no conozco, sí. El caso del MAS está en Bolivia, sí, pero el MAS ya existía cuando las comunidades o las organizaciones, especialmente el trópico de Cochabamba, decide crear su propio instrumento político y, claro, el Tribunal Supremo no lo dejó registrar, entonces alguien del dueño del MAS, el que había creado el MAS, que era el Partido Político de Izquierda, les dijo, mira, aquí está la organización, asúmanlo, ustedes pónganle el color, el tono, el ritmo que quieran, yo no me meto. Y así fue como el MAS se convierte en instrumento político. Conocemos el caso de Chile, pobladores en lucha, crearon su instrumento político, se llama la solidaridad, pero lo han cancelado porque no han logrado la suficiente cantidad de votos, pero eso fue un caso interesante de las comunidades urbanas que habían creado su propia organización política. Está en el caso de Panamá, pero no conocemos mucho del caso de Fernández, que creó también su organización política, pero más no conocemos. Es el caso de MLP y tengo la dicha, el honor, en mi época, de conocer y poder contar con personas en la pantalla para poder conversar de ello. Vamos a ir entonces contigo, Andrés, en ese sentido de la pregunta. ¿Por qué los sectores subalternos no se organizaron políticamente fuera de los parámetros de partidos políticos, no solamente en estos últimos tiempos, sino en toda la historia de la República, por mencionarlo en caso? ¿Cuáles serían las explicaciones? Andrés, adelante, por favor. Gracias. Pues creo que habría que preguntarles, pero se me ocurren muchos motivos, ¿verdad? Primero, ¿sí se escucha? ¿Me escucho? Adelante, adelante. Bueno, primero quizás porque el... Sí, sí. Primero quizás porque hay una sospecha generalizada a las salidas estatales de transformación, ¿verdad? Una sospecha, digamos, ahí con cierta inspiración incluso anarquista y en este contexto guatemalteco, pues muy arraigado en sistemas varios de organización política que existen sin necesidad del Estado, que imparten justicia, que resuelven, pero que no obstante, pues están lamentablemente y necesariamente en un territorio. Eso diga que tenemos que tener pasaporte y todo. Entonces, bueno, lo que voy con esto es que inevitablemente vamos a tener que tener una relación con el Estado, querramos o no, ¿verdad? Aunque, bueno, por eso es un primer motivo, ¿verdad? Por esa sospecha al Estado legítimo. Otro motivo creo que tiene que ver con el miedo, ¿verdad? Si el mismo movimiento Codeca hace poco, pues el sensible fallecimiento que tuvieron, que es una persona más que entierran con el dolor que implica, pues, despedirse de alguien que luchó y que puso el ejemplo de que es tener dignidad y defender derechos, pues Codeca tiene más mártires que años de existencia. Entonces, es entendible, no diré justificable, pero es entendible que no quiera organizarse alguien si el costo de hacerlo, pues, es la muerte. Entonces, ahí se necesita como mucha fuerza de poesía, de dignidad, de imaginación, para tener los arrestos de lo que implica, entonces, organizarse en un contexto donde hacerlo puede implicar muerte. Por otro, porque ya existían partidos, y es entendible también, de nuevo, no necesariamente es una opinión que tengamos que compartir todos, no es la mía, que existen, ¿verdad? Partidos, sobre todo, pensemos, hemos estado teniendo esperanza en esos caminos que ya están inaugurados, y eso es legítimo también entenderlo. Y por otro lado, hay una razón más sistémica, yo creería que el proceso de descabezamiento de la oposición en Guatemala fue tan profundo, involucró genocidio, etnocidio, involucró desaparición forzada de casi 250.000 gentes, pues, a no muchos años de haber firmado La Paz, esa herencia todavía permanece. Y muchos de los linajes organizativos, de los entendimientos que ya veníamos cultivando años, décadas atrás, pues se perdieron. Y mucho de lo que hubo que construir, al menos hablo desde mi condición, mi experiencia, hubo que construirlo desde cierta orfandad, ¿verdad? Desde cierta orfandad de no saber realmente a qué linajes agarrarme y entender, pues, que mucho de lo que había fue arrasado. Eso no... Pero sí que es algo que nos puede explicar para entender, pues, qué es lo que hace falta para que surja esta organización. Pero más allá de pensar por qué no ha surgido, creo que la pregunta, otra pregunta valiosa podría ser, ¿qué tipo de organización ya hay? Y cómo ese tipo de organización que ya hay puede entrar en diálogo con estas propuestas más concretas de recuperación o de retoma del Estado para refundarlo, para una transformación, ¿verdad? Creo que en ese sentido el reto es más bien cómo tener esa audacia de conectar los puntos para que la organización que ya hay sea parte de lo nuevo que tiene que surgir. Y en ese sentido, termino poniendo el ejemplo de las alternativas. Se ve muy claramente que ese tipo, esa organización política tiene que entrar en concierto con la fundación del Estado plurinacional, ¿verdad? No porque necesiten el reconocimiento de una constitución para existir, eso es lo de menos, sino porque la organización de las comunidades necesita de lo que ya existe para potenciarse. No es de empezar desde cero, sino es cómo agarrar lo que ya hay y abonarlo, y darle un mejor abono, el pipí de las lombrices para quienes compostamos, cómo darle más fuerza a lo que ya funciona, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, yo devolvería la pregunta, es qué tipo de organización existe ya y cómo podemos... ¿Quitaste el micrófono? ¿Quitaste el micrófono, Andrés? Ahora. Sí, importante lo que nos estaba indicando Andrés. Creo que no va respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias, Andrés. Te escuchamos entre cortadas, pero creo que te hemos captado lo más importante. O de repente soy yo el que está escuchando, el que está teniendo dificultades en la señal. Entonces, Andrés nos dice, por un lado, el Estado, es decir, que existe el poder, ¿no? Obviamente el represor. Por otro lado, el miedo, el tema del descabezamiento, de ausencia de... Habla de legado ideológico, ¿no? Y nos plantea la necesidad de pensar qué tipo de organizaciones ya existen en este momento, ¿no? Como respuesta también a la pregunta de por qué no nos hemos organizado en estos 200 años de república, con sus, obviamente, dentro de sus democracias liberales, etcétera, como organización política y convertir nuestra mayoría demográfica en mayoría política. Esa era la pregunta, y Andrés también nos ayuda con ello. Vamos a leer las preguntas, los comentarios que están haciendo los compañeros. Aquí, ahí, bueno. Carlos Valdizán dice, las coyunturas cambian, la coyuntura de los países, Estado-nación cambian en la política internacional. Las protestas del 2015 tuvieron éxito porque había una CICIC que brindaba acompañamiento. La CICIC fue resultado de acuerdos de paz. Los acuerdos de paz se firmaron ante una comunidad internacional por efecto de un genocidio y sigue vigente, aunque no son honrados, dice. Efectivamente, sí, y estamos reflexionando, entonces, amigas y amigos, sobre el tema de MLP. Muchas gracias, Andrés. Vamos a ir ahora con, a ver, decíamos, con Eva Reyes. Eva, por favor, la pregunta es, para usted, la pregunta que formulábamos previamente, porque, estimados amigos, previamente nosotros elaboramos las pregunticas y se las mandamos a las personas, a nuestros invitados, para que no les agarremos fácilmente, digamos, a quemarropa con las preguntas, que no es correcto hacerlo en tertulias como estas. Eva, la pregunta, entonces, para ti es, 2018, como decía Andrés, ya existían partidos políticos. Estaba URNG, estaba WINAF, estaba ANN, ¿no? Convergencia, había partidos políticos. CODECA era parte de URNG, aunque como ellos en el lenguaje, digamos, clasistas dicen de la base, ¿no? Aunque los CODECAs dicen, nosotros no somos ningún sentadero de nadie, no somos base, ¿no? Bueno, lenguajes de ahí, de debate. Pero bueno, era esa realidad, 2015, 2017, 2018. La pregunta, Eva, es, ¿cuáles fueron las motivaciones principales para crear el instrumento político MLP? Si estaban las organizaciones políticas incluso, ¿qué les motivó? Adelante, Eva, por favor. Sí, este, la pregunta, pues, como hemos venido hablando, desde el año 1992, CODECA ha tenido una trayectoria de lucha, ¿verdad? Pero a ver las demandas, la criminalización que ha habido dentro del movimiento social desde el transcurso de los años, ¿verdad? Ya en el 2018, el movimiento social, pues, decide tener o construir un instrumento político, en esto, pues, nace el MLP, ¿verdad? Y, pues, es más por las demandas que se han metido a nivel nacional, ¿verdad? Y que hasta ahorita, del 2018 hasta la fecha actual, ninguna de las demandas ha prevalecido. Hemos venido teniendo en el gobierno, gobiernos en turno, gobiernos actuales, que hasta ahorita, pues, no responden ninguna de las demandas del movimiento social. Más bien hemos recibido prácticamente criminalizaciones y asesinatos a compañeros y compañeras que defienden el territorio, que defienden la lucha campesina en las áreas rurales, ¿verdad? Como también tenemos ahí la propuesta de la Asamblea Constituyente, que para que esto... Sería que hacerse un cambio de nación, ¿verdad? En cuanto estamos hablando del Estado plurinacional, entonces, la motivación más grande de por qué nace el MLP dentro del movimiento es porque hay una propuesta de la Asamblea Constituyente donde como movimiento social estamos hablando de un cambio de nación, un Estado plurinacional, donde los pueblos tengamos una representación en Guatemala. Muchas gracias, Eva Reyes, desde Escuintla. Entiendo que está hablándonos. Y nos indica, entonces, que nace MLP dentro de un movimiento social porque nuestras agendas no tienen, digamos, recepción, aceptación, o por lo menos no se escuchan nuestras agendas de lucha en las organizaciones políticas existentes. Por lo tanto, ellos entendieron que la solución tiene que ir por la vía sociopolítica y crean. Y además, con el tema de la Asamblea Constituyente, indica que entonces necesariamente estuvimos obligados a ello. Muchas gracias, Eva. Vamos a ir con Eftalí. Estamos conversando sobre MLP en este cuarto día que hemos titulado Semana Virtual de Codeca 30 años porque Codeca hace 30 años fue creado en Costa Sur y en Monseñor Romero por un grupo de campesinos indígenas, semianalfabetos. Hace poco tuvimos la dicha de conocer a los abuelos que todavía sobreviven. Algunos andan todavía descalzos, ¿no? Todavía no, sino así fue como se vivió. Están bastante mayores, ¿no? Otros están con el movimiento a tope, como es el caso de don Mauro Bay. Y lo más interesante, una de las cuestiones que reflexionábamos ayer en un espacio era que ahora al parecer que estamos en la tercera generación en algunos casos de los fundadores de Codeca porque recuerdo, por ejemplo, que no recuerdo, sino estoy informado, de que Basilio Sánchez, no el hijo, sino el papá, fue el fundador de Codeca. Su hijo es ahora del comité político y es uno de los troncales, es decir, columnas vertebrales del movimiento Codeca, ¿no? Y no solamente eso, sino también sus hijos son columnas vertebrales en este momento, obviamente en sus espacios, del movimiento Codeca. Y esta es, ¿no? Las razones del por qué, digamos, también sentimos satisfacción de conocer un movimiento que se mueve con dinámicas diferentes a lo que normalmente estuvimos acostumbrados a conocer los movimientos sociales, como son las dinámicas sindicales. El movimiento Codeca, a algunos nos gustaría que se moviera con lógicas sindicales, pero no se mueve con lógicas sindicales. Y entonces, este, claro, nos queda siempre pequeña las categorías de análisis y comprensión que aprendimos, ¿no?, para poder entender movimientos sociales cuando nos encontramos con esta realidad que justamente están queriendo cambiar, o han cambiado la realidad y las categorías de comprensión ya no se ajustan para poder analizarlo y entenderlo. Pero bueno, estamos hablando entonces del MLP, uno de los momentos históricos del movimiento Codeca en sus 30 años, en el transcurso de sus 30 años, al crear MLP. Estamos con Neftalí López. Neftalí, tengo tu... Ojalá que tengas buena señal. Espero que sí, porque sí, esta pregunta también es importantísima para ti y para la audiencia. ¿Qué hace? O sea, se dice que Codeca es... Digo, perdón, MLP es un instrumento político. ¿Por qué lo llaman instrumento político? ¿Y en qué se diferencia un instrumento político de un partido político? Y añadido a eso, Neftalí, aprovechando tu presencia, ¿cómo evitamos o cómo se evitará que MLP no se convierta en un partido político con el tiempo? Es decir, se institucionalice con el tiempo y deje de ser movimiento. Adelante, Neftalí. Gracias, Juvenal. Bueno, en primer lugar, este... es un instrumento político porque justamente, ya lo decía a la compañera Eva, nace, surge de las entrañas de las comunidades campesinas de los territorios, de los pueblos originarios, con lo cual, este... logra, digamos, un importante avance organizativo comunitario. hay, digamos, este... también aspectos relevantes que establecen la naturaleza del instrumento político, dado que el mismo, este... su naturaleza es comunitaria, campesina, popular, y que en los últimos tiempos se ha extendido a los sectores urbanos y también sectores técnicos y profesionales. Creo que es importantísimo eso y en buena medida eso ha permitido también un sostenimiento sistemático del MLP. Ahora, creemos importante por qué, digamos, o cómo podemos evitar que el MLP se convierta en un partido político. En principio es que mientras el MLP esté bajo la tutela del movimiento sociopolítico, creemos importante de que no se convertirá en un partido político. Otra cosa que nos parece relevante en esa situación es que el MLP como instrumento ha abrazado y ha acogido el sueño del movimiento sociopolítico, que el sueño es caminar hacia el buen vivir, con lo cual para ello hemos desarrollado una propuesta de la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional y la construcción de un nuevo Estado, como formas de respuesta a la crisis estructural del país y que en buena medida ha venido teniendo aceptación dentro de la población en general. Eso nos hace muy importante porque ese sueño estamos tratando la manera de llevarlo a la práctica de hacerlo realidad, con lo cual nosotros a través de nuestra propuesta estamos impulsando cambios estructurales y también hemos desarrollado nuevas formas de organización y nuevas formas de protección y de lucha en torno a los derechos humanos de la tierra el territorio y la madre tierra ¿verdad? Entonces valoramos esa situación las comunidades están convencidas de que la forma en cómo hemos venido asumiendo el trabajo el trabajo organizativo y el trabajo político nos ha permitido hacer una nueva una nueva o una diferente práctica política y por eso es de que enarbolamos la consigna de que somos otra política eso creemos importante que digamos esté el MLP esté subordinado a las decisiones del movimiento eso es fundamental el MLP tiene que obedecer los lineamientos para eso están los lineamientos establecidos y también están muy claramente definidos los principios y valores con los cuales funciona tanto el movimiento social sociopolítico como el MLP entonces el MLP es una alternativa también que va en vías a la al llegar al poder sabemos claramente que es el poder formal pero también a la par de ello construimos poder poder popular poder plurinacional y eso creo yo que es inédito porque justamente articula los esfuerzos las visiones y las acciones que desarrollamos en ambas situaciones ahí la dejo general muchas gracias de Eptalí nos deja entonces el mensaje claro que MLP es un brazo y el brazo subsiste en la medida en que está el cuerpo si el cuerpo desaparece el brazo desaparece y mientras esté el movimiento social dice habrá instrumento político hay una verdad también a raíz de lo que dice Eptalí que nos genera siempre la inquietud y es lo que estamos queriendo ver más allá de lo que normalmente nos permite ver el sistema o los ojos es el tema de con manuales es más fácil funcionar pero los instrumentos políticos en este caso como el caso que está mencionando Neftalí no tienen manuales no obedecen manuales y por lo tanto se hace un poco más difícil caminar es allí el asunto pero claro mientras haya esta fuerza que tenga que dé los lineamientos etcétera el brazo político prevalecerá indica Neftalí vamos contigo Andrés estamos conversando en este cuarto día de la semana virtual de Cuareca 30 años sobre el MLP esa organización política que nació en el 2018 creado por las comunidades indígenas y campesinas y urbanos del país urbanos importante indicar también compañeros porque Neftalí es uno de los responsables del área urbano que van articulando que van organizando que van generando espacios de debates y los que están siguiéndolo seguramente a Neftalí o a Cuareca Urbana en sus cuentas estarán dándose cuenta que también se van generando espacios de debate y no solamente es virtual también al igual que las comunidades territorios fuera de la ciudad de Guatemala vamos contigo Andrés los partidos políticos nacieron pongámosle una fecha ya en las ideas del norte de Europa siglo XVI por allí cuando se estaba planteándose digamos la idea de Estado-Nación democracia representativa etcétera y desde allí hemos funcionado constantemente en el quehacer político solo y únicamente mediado por los partidos políticos al grado que en teoría política incluso más de uno se atrevió a decir que fuera de partidos políticos no hay democracia y llegamos y llegamos a esta época y dices que tienes 30 años yo tengo más años que tú y sentimos en tu generación y en mi generación hastío poder quehacer político en la gran mayoría de la población y podríamos decir esto es la uniformación de la cultura de la civilidad neoliberal etcétera podría influir pero ante todo influye el quehacer político la trayectoria política de los partidos políticos como los monopolizadores de la de la de la correa de conexión entre las sociedades digámoslo así entre los pueblos y el estado y por lo tanto asumimos que los partidos políticos han llegado han tocado techo o se recrean o se repiensan o simplemente la humanidad va a tener que pensar en un nuevo modo de participación política y en ese nuevo modo de participación política entonces estamos hablando de este del MLP en este caso podemos poner otro nombre pero en este caso MLP la pregunta entonces este Andrés es qué es el futuro de los partidos políticos según tu comprensión cuál es el futuro de los partidos políticos qué futuro le queda por un lado en este contexto que decimos partido de empresa partido prebendal y por otro lado si acaso estos pininos digamos esfuerzos que hacen los no sujetos los subalternos en organizarse políticamente con lógicas diferentes se constituirían en un horizonte deseado si acaso en algún momento por la sociedad en su mayoría adelante Andrés yo creería que uno de los grandes retos que tenemos de cara al horizonte plurinacional tiene que ver en cómo hacemos una transición de la democracia representativa que es la propia de este sistema de tradición liberal de organización política dice una intelectual mexicana Yasnaya Aguilar dice que el estado es como el monocultivo de la organización política es como pensamos que no hay más maíz que el transgénico y resulta que hay una gran diversidad y lo mismo piensa ella con el estado y yo creo que comparto un poco su analogía en el sentido que hay muchas otras formas claro que decir esto no implica entonces abandonar luchas que tienen que ver con condiciones para que estas mismas otras formas de organizar pues tengan un ambiente más propicio para suceder entonces claro que debemos transitar hacia una democracia participativa y eso implica asumir una lógica en la que ejercer políticamente nuestros derechos no es exclusivamente votando o incluso votando y siendo fiscal de mesa o incluso votando y siendo fiscal de mesa y bandereando para las elecciones sino como pensar en que la participación política pueda darse una forma más vinculada con nuestra cotidianidad como hacemos como hacer para volvernos los agentes y responsables de la forma en la que reproducimos la vida y ahí no pienso dar ninguna respuesta porque más bien el trabajo es imaginarlo y la única forma de imaginarlo es colectivamente entonces como pasar de la democracia representativa de los partidos políticos a una democracia participativa y ese es un gran reto del horizonte plurinacional cómo hacer para que el ciudadano sea más que aquel que vota en la democracia en su sentido griego al ser ciudadano bueno sin hablar de que los esclavos ni las mujeres ni los niños sean considerados como tales pero todos participaban eso quería decir de que una vez en algún momento cualquier ciudadano tenía que por lo menos ser por ejemplo juez no estoy diciendo que eso es lo que haya que hacer acá pero a lo que voy con eso es que democracia en su inicio en su concepción como palabra implica participación implica involucramiento entonces cómo hacer esa transición pues yo no tengo la respuesta pero sí que hay muchas formas de organización en estos territorios que ya existen antes del estado y para exclusivamente digamos en los territorios no urbanos porque también en la urbanidad hay formas de organización que quizás no interpretamos como políticas pero que sí cumplen y desempeñan un papel político ¿verdad? y ahí hay que pensar por ejemplo en toda la organización que hay decimos no estamos organizados pero veamos cómo son las procesiones ¿verdad? yo no soy devoto ni cucurucho pero pero ahí hay una enorme organización ¿verdad? sería ingenuo decir que no es política claro que ahí hay una reproducción de valores que finalmente tienen una repercusión política en cómo concebimos la vida y nuestras relaciones humanas entonces a lo que quiero llegar con esto es cómo entendemos las formas de organizar que ya existen que quizás no se asumen políticamente pero sí que tienen un elemento político y cómo integramos esas formas de organización dentro de una democracia participativa cómo hacemos vinculantes esas formas de organización a decisiones que competen con la forma en la que gestionamos los recursos que tenemos que compartir entonces esa transición de lo representativo a lo participativo va a demandar mucho trabajo de imaginación ¿verdad? de cómo podemos hacernos sujetos de la gestión de los recursos que compartimos porque sí claro que el Estado y los partidos políticos parece ser que estamos en su caso pareciera ser que lo que saben producir los partidos políticos es decepción al que algunas desde los partidos políticos es a su vez estar abiertos a enormes decepciones que va a implicar esas luchas ¿verdad? no por una mala gestión del partido político sino por el diseño mismo del sistema liberal de partidos políticos claro con eso no estoy diciendo insisto en que hay que abandonar esas luchas porque pues hay una reforma fiscal que pelear hay que comunalizar hidroeléctricas estoy imaginando ¿verdad? hay que nacionalizar el servicio de energía eléctrica hay que hacer algo con el tema de los refugiados hay un montón de cosas que competen a nuestro bienestar que lamentablemente en este momento se tienen que disputar desde el Estado entonces tampoco hay que caer en esa ingenuidad y por eso me gusta mucho lo que dijo Ramón Grossfogel en uno de estos espacios que invitaron y que él decía es que la lucha es dentro del Estado y para eso está digamos en este caso el... el conocimiento del Estado para funcionar para impartir justicia para disponer sobre recursos para cuidar a la gente para en fin y contra del Estado ¿verdad? que es otra parte de la lucha ¿verdad? también entender de que como dicen algunos no poner vino nuevo sobre odres viejos ¿verdad? entonces el Estado es un odre muy viejo no podemos depositar todas nuestras esperanzas desde ahí yo creo que ese es un trabajo de... eso nada más muchas gracias Andrés un poco de dificultades pero sí te hemos captado transitar de la democracia mejor planteamiento no podría ser de la democracia representativa a la democracia participativa y ojalá democracias plurales o pluri... este... ¿no? plurales y claro siempre queda este gran desafío ¿no? para las siguientes generaciones porque como dice Andrés no nos podemos abstraer sería ingenuo sería ilusos abstraernos del quehacer político del propio Estado aunque muy bien él dice también que hay espacios este... un tanto postmodernos ¿no? que dicen la comunidad lo que va a funcionar resolver todos los problemas mejor que el Estado obviamente que sí yo soy parte de una comunidad ¿sí? aquí tenemos este... cuidado y crianza del agua autónomo pero el día que el Estado diga toda la distribución y administración del agua pasa a manos privadas ese día se acabó autogestión ¿sí? y eso ¿quién lo decide? el Estado ¿no? nos podrán decir ahí estamos cuidando los bosques ¿sí? pero el día que el Estado decida entregar eso porque el soberano de esos territorios es el Estado pues nosotros habremos sido guardaparques útiles ¿no? para que otros aprovechen esa madera ¿sí? entonces el Estado está allí mientras esté tenemos que disputarlo tenemos que transformarlo porque no tenemos otra en este momento vamos a ir con Eva Reyes Eva retomando lo que decías inicialmente las razones del por qué surgen MLP etcétera y que y por qué también digamos nos sintieron parte en las demandas que tenían como parte del discurso ideológico de los partidos políticos etcétera la pregunta Eva es ¿cuáles son los objetivos de MLP? regularmente los partidos políticos surgen para tomar el poder y administrar el Estado eso es el partido eso es el objetivo de ejecutar el programa de gobierno que uno tiene pergañado pensado como partido e implementarlo ese es el objetivo de un partido político en este caso ¿cuáles son los objetivos considerados del MLP? adelante Eva bueno en este caso igual como ya lo mencionaba ¿verdad? dentro del del MLP estamos hablando de de una propuesta de la asamblea constituyente entonces uno de los principales objetivos y es fundamental dentro del instrumento político es la la propuesta de la asamblea constituyente y es impulsar el proceso de la asamblea constituyente popular plurinacional para que desde ahí se empiecen a hacer cambios dentro de de ese proceso de la asamblea constituyente dentro del estado plurinacional háblese de los otros objetivos principales que es una la nacionalización de la de bienes y servicios privatizados en Guatemala ¿verdad? las autonomías territoriales indígenas que hasta ahorita pues en este gobierno actual no existen y también este el tema de de la recuperación de tierras y territorios nacionales que están acaparados ahorita en manos de grandes terratenientes pero dentro del estado plurinacional el MLP ¿verdad? estamos hablando también de esa recuperación de tierras territorios que están en manos de fincas de finqueros grandes ¿verdad? y los campesinos pues hoy luchan por tener un pedazo de tierra donde vivir también dentro de eso ¿verdad? contamos con organizar todo el país a nivel nacional ¿verdad? llegar hasta las comunidades rurales donde no se no se llega pues donde como ya decía los candidatos o los gobiernos actuales no los visitan entonces dentro de eso también es la organización ¿verdad? no solo impulsar desde la propuesta sino que también ir organizando a más comunidades más municipios ¿verdad? aunque contamos ahorita con la mayoría con todos los departamentos con los municipios pero todavía falta avanzar y que la organización pues ya estando dentro del estado plurinacional o en MLP pues no termine pues porque es donde las comunidades nos van a visibilizar qué tipo de trabajo estamos haciendo vamos a hacer como MLP ¿verdad? entonces sería uno los objetivos principales los cuales MLP está proponiendo actualmente muchas gracias Eva entonces nos indica Eva que MLP no busca únicamente administrar las instituciones sino crear cambiar renovar nuevas instituciones importante planteamiento por un lado y por otro lado también el ordenamiento jurídico vigente transformarlo cambiarlo indica ella pero hay un asunto que llama la atención del MLP y es esto de organizar cuando se está hablándose de organizar de revitalizar reimaginar comunidades se está poniéndose en entredicho el modelo de civilización moderno occidental que estaba fijado en el individuo y lo que decía este Andrés el liberalismo que en buena medida si hay impuesto pero también desde la perspectiva del socialismo buscando esta articulación de individuos con sus propias voluntades juntándose para ponerse de acuerdo etcétera y crear estado eso al parecer estaría entonces en entredicho desde el movimiento CORECA perdón en el caso de MLP porque lo que están planteando es mover que la lógica comunitaria campo y ciudad sea la lógica que prevalezca en el quehacer del estado eso es lo que nos plantea Eva Reyes antes voy a leer algunos mensajitos dice Lucrecia Felicito a todos los ponentes me encanta el discurso de Andrés para su edad conoce bien la coyuntura política ahí tienes un fan Andrés País Bautista dice saludos de San Juan Iscois y somos pueblos originarios dice interesante dice Gerardo Valdizán bien dicho con Paneptalí mientras CORECA exista el MLP no debiera bajar la guardia y participar en politiquería indica José y desde Ototón y Capán nos dice vamos pueblo eso vamos pueblo Ototón y Capán claro que sí Castulo Gómez dice el MLP políticamente es uno es uno producto más preciado del movimiento CORECA y las luchas históricas de nuestros pueblos que nació en las entrañas de la pobreza y en las entrañas del sistema político indica Cruz Pérez dice saludos compañeros saludos desde Estados Unidos también nos miran por allí gracias Cruz Pérez por seguirnos dice saludos Toto Vega dice saludos Guatemala zona 13 muy bien estos son los mensajes que vemos en el canal de CORECA Guatemala no estamos revisando canal de Radio Victoria de Voz de los Pueblos no estamos revisando Vía y la Soberana no estamos revisando Sinaco Internacional y los otros canales donde transmitimos estas conversadas voy contigo Neftali son las 10 y 45 para ir cerrando y luego van a tener también sus rondas de intervenciones finales la pregunta para ti Neftali es siempre hay un prejuicio de decir los MLP son sectarios no dejan que otros se acerquen la pregunta es quienes integran y quienes podrían integrar MLP Neftali esa es una de las preguntas y la otra es que están haciendo ustedes como como movimiento sociopolítico para no claudicar para no fracasar en el intento es decir para constituirse como fuerza hegemónica o contra hegemónica en este momento pero en su momento como fuerza hegemónica dos preguntas en uno quienes podrían ser integrantes cuáles son los requisitos y solo es para indígenas o qué o campesinos y por otro lado el tema de qué están haciendo para constituirse como fuerza hegemónica que pueda hacer los cambios que se están proponiéndose hacer adelante Neftali en tu micrófono Neftali por favor inicialmente quisiera comenzar diciendo de que hace algún tiempo habían muchos prejuicios en torno a quienes formábamos no solo Codeca sino quienes también formábamos el MLP sin embargo esa perspectiva está cambiando mucho especialmente en la capital y ha cambiado porque nosotros hemos explicado en todos lados a donde vamos de que el MLP está conformado por campesinos por compañeros que trabajan la tierra ya sea que trabajan su pedazo de tierra o que son este que labran la tierra compañeros este defensores de derechos compañeros este inclusive ahora mencionaba yo profesionales hay pequeños empresarios compañeros que trabajan en la economía por cuenta propia hay compañeros estudiantes también que se han ido sumando juventudes tanto rurales como urbanas etcétera entonces no digamos más bien las personas que decían que dicen o que decían que somos sectarios creo que ha sido más por juicios de valor que por otra razón porque espacios se han abierto y nosotros pues seguimos trabajando en ellos y que para poder formar parte del movimiento es muy sencillo es simplemente acercarse compartir con nuestros nuestras visiones nuestros principios nuestros objetivos y que formen parte digamos de los distintos espacios verdad no es obligación estar en todo es una cuestión de de disciplina la hay ya en la organización hay militancia y entonces nosotros hemos establecido digamos una serie de situaciones que generan un mayor involucramiento dentro del movimiento y uno es de que hay personas que son simpatizantes otras son amigos amigas otras personas son este que se identifican un poco más con los procesos de lucha otras personas llegan por curiosidad y terminan quedándose en el movimiento entonces prueba de ello es de que el movimiento ha crecido en los últimos en el último año de una manera increíble y que precisamente nosotros los que insistimos es en la necesidad de organizarse de tener una una relación orgánica para poder fortalecer el movimiento y esto digamos también es una situación que ayuda mucho a que nos convirtamos en una fuerza política hoy por hoy somos la única fuerza política somos la única fuerza alternativa y que en buena medida pues los sectores dominantes los sectores oligárquicos lo saben y por eso también es de que arremeten en contra del movimiento arremeten criminalizando la lucha asocian al MLP con digamos con sectores este ya no solo sectarios sino inclusive nos señalan de de formar parte de estructuras criminales cuando lo que nosotros hacemos es todo lo contrario combatimos la criminalidad desde el estado combatimos la criminalidad dentro del sector privado que es donde está la verdadera raíz del asunto entonces en la medida en que ha transcurrido el tiempo este el MLP se ha venido constituyendo una fuerza política pero reitero que el soporte digamos prácticamente lo 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 central de esa fortaleza es a través del movimiento sociopolítico y por eso es de que nos mantenemos en una dinámica permanente de los trescientos sesenta y cinco días del año nos mantenemos activos y para ello también las estrategias que se utilizan es organización participación formación política este comunicación comunitaria y movilización y esos son los elementos que han sido claves para nuestro fortalecimiento y de seguir así por supuesto que nos constituiremos en una fuerza este hegemónica eh antineoliberal antiimperialista y eh otras situaciones más pero cabe resaltar entonces de que en buena medida todos estos sectores que conformamos el MLP eh han venido trabajando y como lo mencionamos en una eh consigna el MLP vino para quedarse a esta situación y estaremos este prácticamente rompiendo el esquema eh tradicional de los partidos políticos por las características por nuestra forma de organizarnos y por nuestra forma de hacer política muchas gracias en en Eftalí López conversando con nosotros en este espacio de MLP en los treinta años de Codeta Guatemala la semana virtual sobre justamente esto de quienes conforman quienes integrarían MLP y él indica que todas las personas son bienvenidas el único requisito es que la lógica comunal etcétera pero también sobre todo que compartan la perspectiva de cambios estructurales que se está planteándose eh indica que no es necesariamente un grupo sectario este rural o indigenista o indígena sino es más al contrario eso que dicen plurinacional dice Alberto que siguiendo desde Cobán Alta Verapaz gracias Alberto por seguirnos segurísimo que algo queda don Alberto usted siempre está en estas en estas tartulias por lo menos queda una pregunta y eso vamos abonando a nuestro espíritu Neri Agustín desde Jalapa dice vamos por un estado plurinacional por el MLP desde Petén nos dice Ordoñez saludos desde Petén el MLP se fortalece día a día por sus propuestas gracias por seguir eso lo dicen en la cuenta de Radio Victoria La Voz de los Pueblos antes de pasarles el micrófono para sus ideas conclusivas estimados amigos yo voy a hacer este expresar mi sentir también en el marco de lo que estamos viviendo en Guatemala Coreca en sus 30 aniversarios vamos a ver el micrófono por donde está abierto es Neftalí el que está con el micrófono abierto si cerramos muy bien entonces y también Andrés cerramos el micrófono ahora si les decía entonces hoy es el es el segundo día del del velorio de nuestro hermano Pablo Ramos mañana es el sepelio mañana viernes mañana es el entierro mañana lo vamos a sembrar nos gustaría estar por allá en Isabel pero no vamos a poder estar va a estar algunos están con nuestros compañeros allá va a estar nuestra compañera representante también este Vicenta Jerónimo por allá o ya estará seguramente por allí pero esta es la voz oficial del movimiento Coreca de las y los que integramos las diferentes comunidades en resistencia creativa en vísperas de nuestra asamblea plurinacional asesinan a nuestro compañero defensor Pablo Ramos a una semana de celebrar nuestra asamblea plurinacional por los 30 años de nuestra existencia como movimiento de defensores y defensores de derechos humanos y de la madre tierra asesinaron a nuestro compañero defensor Pablo Ramos de 66 años de edad en su domicilio en la comunidad de Navajoa municipio Morales departamento de Izabal a eso de las 6 y 30 de la tarde del día 7 de junio dos sujetos que se transportaban en motocicletas le hicieron disparándole varios proyectiles de bala y el herido falleció al llegar al hospital Ramos era integrante de nuestro movimiento desde hace 12 años atrás era presidente de la estructura comunitaria de Coreca de Navajoa nuestra comunidad de Navajoa desde el 2018 exige la titulación de las tierras que ocupa y se opone al fraccionamiento y comercialización ilegal de dicho predio el día 6 de junio es decir 18 horas antes de ser asesinado Pablo Ramos acudió al Ministerio Público de Morales Izabal para ratificar su oposición así está constando en la acta de conciliación a la ilegal comercialización de dichas tierras como movimiento de defensoras y defensores de derechos humanos y de la madre tierra repudiamos esta sistemática violencia letal que hoy aniquila la vida de nuestro hermano y compañero Pablo Ramos y exigimos que las autoridades llamadas por ley investiguen y sancionen a los responsables en los 30 años de nuestra existencia como movimiento hemos sembrado el cuerpo de decenas de nuestros hermanos y hermanas defensoras asesinados de manera impune cuyas almas claman justicia en este sentido denunciamos el permisivo al permisivo estado de Guatemala que promueve y premia con la impunidad a las y los asesinos de los defensores en el aniversario de nuestros 30 años de existencia incluso en duelo constante ratificamos nuestro compromiso de defender a nuestra madre tierra y los derechos humanos como nuestra tarea primordial incluso con nuestras propias vidas martes 7 de junio del 2022 esta es la voz oficial del movimiento codeca en esta situación difícil que vive la familia de nuestro compañero y hermano Pablo Ramos y de toda la familia y de todos los integrantes de la comunidad de Navajoa sabemos que esto ha sido un golpe muy fuerte sabemos perfectamente que también nos responderemos de este golpe sabemos cuál es el motivo la razón esto no es una cuestión de arreglo de cuentas interpersonal esto es un atentado por defender del derecho de la madre tierra y sobre todo la defensa de que como decía Pablo la tierra no se vende la tierra se defiende y él estaba en esa lucha muy bien voy a dejar entonces el micrófono a Andrés y luego a Néptali y finalmente a Eva para que se despidan de la audiencia para que si acaso tienen alguna idea conclusiva pues puedan expresarlo adelante por favor Andrés Andrés tu micrófono yo creo que a ver ahora no te escuchamos activalo tu micrófono yo para ahora quería decir que que creo que el sectarismo es una herencia que cargamos y no se le puede imputar a particulares pero creo que es un compartido como sociedad dificultad que tenemos para el reconocimiento cuando hablamos entonces de la articulación muchos se imaginan que la articulación es una conferencia de prensa en la que todos nos damos la mano yo creo que la articulación es algo más complejo que eso es una capacidad política que tenemos que desarrollar y que tenemos que integrar como parte de nuestra cultura de relacionarnos de vernos a los ojos y de identificarnos entre hermanos y creo que ese es un hábito que no hemos desarrollado que es entendible porque tenemos grandes dolores que sanar y grandes heridas que reconocer pero esa forma de relacionarnos de poder vernos a los ojos y de trabajar esas desconfianzas que hemos heredado de una historia que da todo para que existan y para que se justifiquen pero que sin embargo las tenemos que poner en duda porque solo en la medida en que vayamos desbaratando esas desconfianzas vamos a ir construyendo este sujeto plurinacional que es el que habrá de ser las transformaciones que nos debemos en ese sentido creo que es muy importante superar todos los vanguardismos esta idea de que hay algún sujeto privilegiado para ir hasta el frente en los tiempos pasados se creía que ese sujeto privilegiado para dirigir era el sujeto civilizado eurocéntrico occidental y luego podríamos ir cambiando de sujeto decir no no ahora quienes tienen que ir hasta enfrente son las mujeres no 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 quienes tienen que ir hasta enfrente son los campesinos no 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 los que tienen que ir hasta enfrente es la clase trabajadora y creo que el reto de lo plurinacional es entender que no hay esencialmente ninguna vanguardia sino que es la capacidad que tenemos de asamblear nuestro destino de trabajar en colectivo lo que significa el liderazgo plurinacional que nos debemos entonces en ese sentido incluso se ha pensado que la plurinacionalidad es algo que no es para el pueblo ladino que no tenemos nada que ganar en ello y claro que hay privilegios que tenemos que ir cuestionándonos pero en el fondo es una farsa creer que estamos privilegiados en este sistema en realidad todos estamos aquí destinados o nos quieren tener destinados a jamás cuestionar la mano que da de comer yo creo que una de las formas más valientes de ser ladino es precisamente morder esa mano que da de comer claro que hay privilegios que vamos a tener que cuestionarnos los ladinos sobre todo yo creo que todos tenemos que lavar nuestro propio baño pero también tenemos que tener el tiempo disponible para poder lavar nuestro propio baño y en ese sentido hay luchas que nos hermanan la renta básica universal la salud universal el sistema un sistema de pensiones dignos transporte público el cese de la minería la comunización de hidroeléctricas una reforma fiscal que obligue al 1% a hacerse responsable de todo el desastre que ha causado en este territorio ratificar el acuerdo de Escazú el convenio 189 de la OIT es decir hay un montón de luchas que nos cohesionan independientemente de nuestras diferencias identitarias que tampoco se van a resolver con pura buena onda hay cosas que nos tenemos que decir y hay pláticas incómodas que nos debemos que en el camino al horizonte plurinacional pues iremos teniendo pero sí creo que derrotar todo intento de vanguardismo todo intento de que haya un sujeto esencialmente ungido para dirigir este proceso es un reto que tenemos y es un reto superar ese sectarismo que es propio de nuestra cultura política creo que en ese sentido tenemos que dejar de pensar que no importa de quién es la pelota sino que lo importante es que juguemos el partido entonces el instrumento político podrá ser en el MLP podrá no serlo eso no se sabe eso la historia las disputas la política nos lo irá diciendo lo importante es ese partido ese horizonte plurinacional y en ese sentido el sueño de la patria plurinacional no es propiedad de Codeca es propiedad de todos los pueblos que habitamos este territorio llamado Guatemala este lugar de muchos árboles entonces yo disiento con con Natali cuando dice que somos los únicos yo creo que no no somos los únicos y que bueno somos muchos y todavía debemos ser muchos más muy bien gracias a Andrés por tus palabras y efectivamente de eso se trata nos plantea la necesidad de cuestionar nuestros privilegios y claro que están quienes estamos en este caso mi persona y muchos otros que nos siguen seguramente tenemos privilegios con relación al resto y hay que cuestionar eso y cuando empecemos a hacer eso seguramente estaremos pensando en una nueva sociedad en la medida en que sigamos anclados en ello difícil muy bien Natali contigo paso con el micrófono adelante micrófono comentar para cerrar de que en efecto este nosotros hemos sido desarrollando un trabajo organizativo hemos venido creando espacios donde muchas personas se acercan realmente sigo sosteniendo de que somos la única en este momento esperemos que hayan más por supuesto organizaciones que tengan también esa visión de cambiar el país que desarrollen un que desarrollen su propio proyecto porque eso enriquece por supuesto y este para cerrar quiero a través de este medio solidarizarme con la familia de del compañero este Ramón Pablo Pablo hemos hablado muy de cerca con él y lamentamos este la situación del asesinato también quiero invitar a las personas que están viendo en este canal el mensaje de que el 25 tenemos un conversatorio de procesos constituyentes de Perú y Bolivia vienen dos compañeros y estarán compartiendo con nosotros sus visiones y pues este y finalmente que se acerquen a las a las oficinas de el MLP en la zona uno ahí siempre habrá alguien quien les atienda y que están invitados para formar parte de este proceso así que muchas gracias por el espacio seguimos avanzando en nuestro sueño por la construcción del buen vivir gracias Juvenal muchas gracias Neftali gracias por sacar también a tu tiempo igual que a Andrés y Eva también por favor Eva su tiempo el tiempo suyo activa el micrófono despídase y si tiene alguna idea conclusiva adelante bueno antes de todo pues agradecer el espacio que se dio verdad así mismo animar a los compañeros compañeras de cada una de las comunidades departamentos donde estamos aglutinados con movimiento social y movimiento político hemos visto la criminalización que ha venido desde antes y pues actualmente ya tenemos el caso también del compañero Pablo Ramos asesinado también entonces a pesar de esa criminalización de esos asesinatos no nos han detenido no nos van a detener el movimiento avance verdad y es una de las cuestiones que miramos cuando la oligarquía o cuando los corruptos tienen miedo al instrumento político MLB entonces animarles a cada uno a seguir adelante en la lucha en la en la apuesta por el estado plurinacional animar las comunidades porque desde ahí tenemos que impulsar el buen vivir verdad entonces gracias a los compañeros y compañeras también por escuchar y por estar atento al conversatorio del día de hoy muchas gracias Eva por tus palabras gracias Neptalí por también por tus palabras y por estar también Andrés y a ustedes amigas y amigos por seguir nos son las 11 y 7 minutos nos hemos pasado 5 o 7 minutos y esta ha sido la Andrés querías decir ah no yo despidiéndome estoy moviendo la mano muy bien esta ha sido esta ha sido la cuarta jornada de nuestra nuestra semana que hemos titulado codeca virtual 30 años semana virtual codeca 30 años y hemos abordado el tema del MLP mañana abordaremos último día siempre a las 10 de la mañana abordaremos avanzas del movimiento sociopolítico que se logró en estos 30 años ojalá que no sea solamente motivo para celebrar sino también motivo para desafiarnos muy bien muchísimas gracias por vuestra atención gracias a nuestros invitados y amigas y amigos siempre le reiteramos estos contenidos hay que seguir moviéndolos para seguir rompiendo el cerco mediático chau chau mañana hasta las 9 entonces hasta las 10 chau chau gracias por ver 那 chau 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 chau